¿Listo? ¡Suscríbete al canal! 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 Eso Agarrando sabor y ritmo del caribe Vamos chiquito Ha pasado el tiempo y veo que todo se terminó Y que solo cenizas quedan y las cenizas tengo yo Cenizas que solo ensucian mi cabeza de ilusión Por andar buscando en otro, en otro vuelvo tu pasión No puedo pensar un rato y he perdido la razón Pero es que yo no me canso de escribirte otra canción Y si la ley me defendiera y tú te irías a prisión Más vale que así lo fuera, pero quiero verte amor Dame un poquito de tu esencia mortal Para acabar con este dolor de estar sin poder Dame un poquito de tu esencia mortal Para acabar con este dolor de estar sin poder Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero corazón Pero es que no te das cuenta Hay lo que sufro sin tu amor Dinero ahora yo no tengo Pero quien sabe mi amor Si algún día te voy en la radio Dame un poquito de tu esencia mortal Para acabar con este dolor de estar sin poder Dame un poquito de tu esencia mortal Para acabar con este dolor de estar sin poder Dame un poquito de tu esencia mortal Dame un poquito de tu esencia mortal Ay yo me doy de mudanza La vida no alcanza Si es solo para sufrir Dame un poquito de tu esencia mortal Ella me llega la buena suerte me espera Mis amigos pa' compartir Dame un poquito de tu esencia mortal Ay no, 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 no No me hagas sufrir, no me hagas sufrir Eso Se oye loco El guitarrista Que interesante Que interesante Dame un poquito Aunque yo te necesito para ser feliz Dame un poquito Hace tanto tiempo no te veo por aquí Dame un poquito No es que ya no tengo yo tu amor Dame un poquito Me voy y me llama Me llama el tambor Hola ¿Tambamó? ¿Tambi para allá? Esas palmas arriba Esta mezcla De polka y rock and roll Con los niños de la calle ¡Vice! Soplamientos de cambio Y de esperanza Levántate ya Debes trabajar La luz del alba te espera Apúrate ya Apúrate ya Que se va a enojar Si es que no llega temprano Nunca la es tuya Voy ve que Nare oa en tuisa Que cueje Dere que muy Uy Voy ve que Nare oa en tuisa Que cueje Dere que muy Han Ney Que mita Ike Oh Wow Wow Tere coirón de zapatuna Ejo penandito Jande Dere que 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 Voy que a Paraguaya Si son Vendedor Si son Limpiador Chicle Caramelo Pastilla Chicle La gente Te tiene Miedo Ya son Ladrón ¿Quién es el ladrón? Me pregunto Yo ¿Quién te robo Las esperanzas A la educación? Ya que Dese Pongue Pongue Panabaya Tere De de Pull Sho Tere Pongue Posh Pongue Pongue Panabaya Tere dere 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 De esa patuna es joven a mí Ney, que me está aquí Oh, ah, ah Ejo más que de tu pago Veja y llenvo, eh, bien Ney, que me está aquí Oh, ah, ah A mí Venta acá, a mí Venga, pola, suena, mija Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe, bebe Bebe Muchas gracias Que gusto Esas palmas siguen Porque suena la polca paraguaya De esta nueva música Paraguayente ¡Alo! ¡Eso! Me llamo amigo Soy del país del quebracho Da el año en Bomayo Pero llego a Riero y te Traigo la enseñanza De mi madre y de mi abuela Y de alguna vez me envía Y de alguna vez me envía Y en mi guata cuadrad No olvido a mi padre Un amigo es un compadre Y me reta y me aconseja Y me vacanea Ay, lai, 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 lai A mi en Boconcheto A cambiado pelas su aspecto Lo posible por lo menos Y un boludo Otaviró Me grito Jaime de Indio O de hacer el paraguayote Y viniste a Music Hall Así vestido de campa Kelivision fortuna Que estálle revital Mi equipo Habitamos un pecho escrito Su palabra y mi canción ¡Ruca Orlando! Agustín Pío Barrios Mangoré, en la guitarra eléctrica. Andrés Alioni de Tobandí. Le decimos muchísimas gracias por venir a compartir esta transmisión que se está viendo en todo el mundo. Como hoy en día todo se esparce, queremos esparcir esta música paraguaya y queremos hacerlo con un fuerte hipu. Y fuerte ese hipu para Emiliano R. Fernández. Fuerte ese hipu para el creador de La Guaraña, José Asunción Flores. Fuerte ese hipu para Luis Alberto del Paraná. Y decía... ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Ya! Pum, bum, 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 bum qué gusto venir a compartir con ustedes y le vamos a pedir algo movemos los brazos de lago a lado Esto más que nada es por solidaridad Porque ustedes no saben, no se imaginan De lo ridículo que se siente un cantante moviendo Solo a las curandas Como un boxeador Que ha caído en el primer round I'm looking around, I'm looking around No sé cómo escapar de esto Y la suerte se me esconde Me tropecé con un conde Quizá que me habló, quizá que me habló Ser Dracula resultó ser ir Ahora busco refugio solo en mi religión Que se basa solo en tratar de estar mejor No peor Y busco y no encuentro Salgo y me pierdo A eso es aire Igual voy a intentar de nuevo Los brazos Y como el mariscal Y en batalla de Cerro Cora I wanna know why Todo esto está así en Paraguay Camino solo en las calles Casi nunca sé por dónde ir Alone in the corner Alone in the corner Mirando esa foto de troner Y ahora busco refugio solo en mi religión Que se basa solo en tratar de estar mejor No peor Y busco y no encuentro Salgo y me pierdo I am so tired Igual voy a intentar de nuevo Oh, 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 oh Los brazos, de un lado para otro Me dejaron otra vez pelando Si yo le estoy viviendo Muchísimas gracias Fuerte ese aplauso por favor para la banda Esta es una ocasión muy especial Tenemos la suerte de que por primera vez Una universidad decida apostar por un grupo de rock Algo que nos sorprendió muchísimo Esta canción habla sobre el camino pacífico y positivo Que te lleva a cumplir los sueños A cumplir, a llegar a la meta Sacándole ese mote de que los sueños son perversos Y que debemos pasar por encima de personas Para poder llegar Eso es mentira Le decimos a los jóvenes que inviertan En vez de competir Se dediquen a compartir Para ir cosechando por el camino Historias, anécdotas, amistades Y de paso ayudarle al que está de lado Al lado de uno ¿Para qué? Para prepararnos No para adaptarnos a la sociedad Sino para todo lo contrario Para nunca adaptarnos A todo lo que está mal Para ir hacia arriba Nunca acostumbrarnos Nunca acostumbrarnos a ver niños en la calle Porque no está bien Acostumbrarnos a que ese camino pacífico y positivo Nos lleva a la meta Y nos lleva por ese camino de respeto al prójimo A los ancianos A los árboles A los animales Eso nos lleva a un lindo fin Esta canción va dedicada a eso Al camino que recorre uno Desde el día que decide hacer algo Que decida ser yullero Que decida ser médico, cirujano Recibe el mismo respeto de parte de Bohemia Urbana Y le dedicamos a ese camino largo Que viene llevando Y queremos tirar para arriba Esta canción tiene un videoclip Que lanzamos recién y estamos festejando Repila videoclip Y entonces cuando sacamos Queremos festejar Así que este concierto es para ustedes que están acá Y para la gente que está ahí Hoy me inscribo a la lista Del que quiere y conquista Y me sumo a la carrera de vivir A mi manera No solo tengo un sueño Yo lo vivo Y hoy mi propia historia escribo Caminando por la vida Superando lo que siga Uy, 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 voy Aprendiendo de errores Vienen tiempos mejores Te agradezco el sendero Al que estuvo primero Un futuro sincero Y yo te pido que creas Hoy somos compañeros Y mañana colegas Caminando por la vida Superando lo que siga Voy, 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 voy Para arriba, up, up Voy, voy, voy Para arriba, up, up Pacífico, pacífico Voy para arriba, up, up Pacífico, pacífico Voy para arriba, up, up Eso Muchas gracias Gracias Music Hall Gracias gente por tomarse ese tiempo Para venir a compartir con nosotros Gracias a Pulso Pulso 333 Que nos acompañan en cada concierto Preparando todo Para que podamos hacer Esto más óptimo Porque cuando preparamos nosotros Sucede esto que pasó ahora Que nuestros cables fallan Y todas esas cosas Sé que hicieron un sacrificio Se salieron de sus hogares De la tranquilidad De la comodidad Y se tomaron Y se tomaron un tiempo Se gastaron un dinerito Para venir a compartir con nosotros acá La gente que está viendo Está gastando sus saldos Así que para nosotros Es un honor Que Que hagan eso Por Por los artistas Artistas que Vimos A muchos Amigos Irse A la facultad A estudiar Quedarse sin micro Caminar Y seguir estudiando Y hoy Festejamos que Muchos de ellos Ya andan en su flamante Chilerea Así que A esta canción Que dice así Que se festeja Se festeja Dice el coro Todo va a estar mejor Ya estoy estudiando Para ser doctor En mis ratos libres Administración Mientras hago un curso De computación Ya verás Compraré Un autito usado Un lindo chilere Si no tiene aire Llevo el tereré Si no tiene radio Yo te cantaré Con poemia urbana Por suerte Soy de aquí Y de este continente De este mismo país Cerquita de la ciudad Voy en el 27 Camino algunas cuadras Y agarro un micro interno Palpito de emoción Y hago una anotación De amor En mi cuaderno Martes, jueves y sábados A veces los domingos Y si hay encuentro Y si hay encuentro furtivo Me pongo feliz Como si ya en el mismo Mi amor Todo va a estar mejor Ya estoy estudiando Para ser doctor En mis ratos libres Administración Mientras hago un curso De computación Ya verás Compraré Un autito usado Un lindo chilere Si no tiene aire Llevo el tereré Si no tiene radio Yo te cantaré Eso Ya me tengo que ir Entiendo a tu mamá Ay mira cuánta belleza Eres una princesa Te debes cuidar No, no te mires así Si sabes que te adoro Pero si vas al micro Mi amor Allá afuera Hay mucho moto chorro En mi mi amor Todo va a estar mejor Ya estoy estudiando Para ser doctor En mis ratos libres Administración Mientras hago un curso De computación Ya verás Compraré Un autito usado Un lindo chilere Si no tiene aire Yo te doy Si no tiene radio Yo te cantaré Todo va a estar mejor Todo va a estar mejor Todo va a estar mejor Mi amor Pensando en positivo Y actuando Todo va a estar mejor Todo va a estar mejor Una chispa Que encienda la llama De la ilusión Haz una llama Que brille Que ilumine Y me encamine A un encuentro Con vos El momento más sublime Es aquel en que te animes A encender lo que sos Y ojalá que vos Y ojalá que vos Así como yo Puedas encender lo que sos Y ojalá que vos Y ojalá que vos Así como yo Puedas encender lo que sos Encendé lo que sos Buscaremos el camino Sin importar el destino Con tal de que estés vos En la noche más oscura La música que nos cura Resonando el tambor Una boda en la oscura Una luz en esta inocidad Y ojalá que vos Así como yo Puedas encender lo que sos Y ojalá que vos Así como yo Puedas encender lo que sos Encendé lo que sos Paneque en agua Encendé lo que sos Paneque en agua Encendé lo que sos Encendé lo que sos Muchísimas gracias Viene esta canción Que es una promoción Acá en En Music Hall Venden unas armónicas Que son las Marine Band Que son nuestros auspiciantes A partir de este mismo minuto Y voy a aprovecharla Para contarles una historia Una historia de amor Que llega tarde Generalmente nos pasa eso En la época de colegio No voy a decir a quien le pasó Pero está aquí en la banda Y hoy se volvió a encontrar Con aquel amor de colegio Me dice Algo que me inspiró Muchísimo Me dice Ella teniendo Teniendo matemáticas En el salón Y yo educación física Y cuando estoy a punto De confesarle mi amor Llega mi mejor amigo Y me baja el pantalón Época de buzo Sin cordón Y esta canción Dice Música ¡Gracias! ¡Gracias! Entre tres, fue más que esto chiquitito. Como un flechazo en pleno vuelo. Insecticida, un moscadón Así me caigo ante ti al suelo Mi único consuelo Ahora es tu amor Y en mi disfraz de chico malo De rockero incomprendido En mi cabeza como un palo Tu amor hoy me ha dado y yo Por ti estoy perdido Quiero que suene la campana Antes de perder por nocaut Del recreo así te veo Sentado en mi esquina yo Aquí siempre espero Ya sé, no es buena mi estrategia Otros se van a adelantar Eso me quema la conciencia Pero en tu presencia no Yo no puedo actuar Óyeme Por eso canto en reacción tardía Esta canción era lo que merecías Tenía las palabras y no las decía Yo no pensaba en otra cosa todo el día Te vi saliendo del trabajo Con tres hermosos niños más Vaya que el tiempo se ha pasado Así como pasa la oportunidad Pero llegó tarde el correo Y así también mi inspiración Ya no hay más tiempo de recreo A un ser rockero A un ser rockero Y a la canción Mírame Por eso canto en reacción tardía Esta canción era lo que merecías Tenía las palabras y no las decía Yo no pensaba en otra cosa todo el día Más vale tarde que nunca Muchas gracias Aprobada la armónica A ver esas palmas arriba Baila desnuda y tu breve cintura Llama a la luna un eclipse total Baila candente tu cuerpo presente La constelación que me gusta más Y en la galaxia de tus pretendientes Soy un cometa y pronto va a pasar Si te encuentras sola En una ocasión como astronauta Nadie va a intercesión Que no bailes sola La estrella del mar 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 Sube, 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 sube Sube, sube, sube Tiene la noche Secreto derroche Es un misterio Pronto entenderás Que un agujero negro Lleva el recuerdo Y si se han ido Es alguien donde están El universo es extenso Pero sentí en quien yo pienso El universo es extenso Y me pierdo En la lujuria De tu vanidad Y no Que no bailes sola La estrella del mar Que no bailes sola La estrella del mar Que no bailes sola La estrella del mar Yo contigo quiero bailar Que no bailes sola La estrella del mar Que no bailes sola La estrella del mar Que no bailes sola La estrella del mar Y bueno, ya que no baila Vamos a hacerle tocar Porque dicen que es el Beethoven de la cumbia Fuertes los aplausos para Axel Carrillo Sabroso Venezuela presente Y que no baile sola 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 Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Sube, 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 sube Vos en la oficina y los perros living la vida loca Llegamente Anoche Espero te hace lavarte Tenerlo contigo café Llévalo a todas partes Llegalmente a tu Mételo en un perere Refrescante Tomate la vida ¿Cómo? ¿Cómo se toma un mate? ¡Un perere! ¡Hala! Esto va a ti Andrés Aliones Llegalmente a ti Quiero te hace lavarte Tenerlo contigo café Llévalo a todas partes Llegalmente a tu Mételo en un perere Refrescante Tomate la vida ¿Cómo? ¿Cómo se toma un mate? ¡Un perere! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hasta siempre, gente! Nos despedimos con esta canción Señora, señor Para que lleve alegría en su corazón A su hogar Que tenga un buen regreso Todos y cada uno de ustedes Que sus sueños Desde los más buenos Hasta los más graciosos Se cumplan Y de nuestra parte Todo el amor y todo el cariño Hecho música para ustedes Para todo lo que están viendo En esta transmisión Gracias por venirse Esta tarde, esta noche En plena hora pico Así que vamos A hacer una canción de despedida Nos despedimos con esta canción Que se llama Cacha Huichena Y así nos vamos bien locos A nuestra casa No puedo seguir escuchando ahora tu opinión Tengo que inventar en mi cabeza una canción Para defenderme Y no ofenderme Por lo que tú dices Por lo que tú quieres Sigo sin saber Nunca noto una cerveza de nada sirvió Ya puedo escucharte y no quiero mirarte Pues me falta poco para alejarle de vos Cacha Huichena I need you for my mind Cacha Huichena Everybody now Cacha Huichena I need you for my mind Cacha Huichena Everybody now Sigo sin saber en donde mismo amor estoy Sigo sin saber en donde mismo amor estoy Y hoy voy En esta psicodérea Y hoy voy en esta psicodérea Que es mi tarea Cada vez que se acerca un volumen como dos Cacha Huichena I need you for my mind Cacha Huichena Everybody now Cacha Huichena I need you for my mind Cacha Huichena Cacha Huichena People now Cacha Huichena Cacha Huichena Muchas gracias Cores Causa Hichica Bias C максимales Gracias affe G又 si corp gro Gracias Universidad del Pacifico Gracias Fulso Gracias Fulso 353 333, gracias a todos y cada uno de ustedes. Queremos llevarlos en nuestros corazones, en nuestra mente y en una selfie que nos vamos a sacar ahora mismo con ustedes. Gracias de todo corazón.